El Auditorio Nacional del Sodre es el centro cultural por excelencia de nuestro país, donde suceden actividades vinculadas a múltiples disciplinas artísticas. Aquí residen el ballet nacional, la orquesta sinfónica, el coro nacional, el conjunto de cámara, la orquesta juvenil y el coro de niños. Las visitas guiadas son la oportunidad de conocer el auditorio de una manera diferente. Esto está en la misión del Auditorio Nacional, en generar esta transparencia, en dar a conocer todo el equipamiento, todos los otros espacios de halles, donde además está alojado un paseo de arte, los equipos de trabajo del área técnica, los talleres de construcción de escenografía, de utilería, de taller de pintura de telones, el taller de caracterización, todo ese trabajo que hace posible que después el espectador pueda disfrutar de todo lo que ve arriba de un escenario. El Auditorio Nacional del Sodre es un proyecto cultural emblemático, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es una referencia. Quedan pocos teatros en el mundo donde se haga producción de los espectáculos, es decir, donde todo lo que sucede en la escena sea producido en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!